Hola, hola, ¿qué tal querido público? ¿Cómo andamos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a El Semestre. Muchísimas gracias por estarlos escuchando en estos momentos. Ah, qué cosas tan maravillosas. Qué delicioso climita. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero está muy bueno la temperatura el día de hoy, está agradable. La lluvia de la mañana estuvo como para que uno no hubiera empiernado, pero no. Sí, estamos en casa, pero estamos haciendo muchas cosas desde casa. Así que, bueno, pues gracias a todos ustedes. Cosas productivas. Tantas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero muchísimas gracias a quienes están con nosotros. Te saludan en estos instantes. Miridiana Droyet a través de los micrófonos del 88.9 FM. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Quédate conmigo, que yo me quedo contigo. Y nos quedamos juntos hasta las 7 de la noche. Vamos a escuchar buena música. Vamos a tener el gran contenido que comparte con nosotros semana a semana en Hablemos Historia, mi queridísimo Erick Canul. También vamos a tener la intervención de Vanessa en Ben. Yo te lo cuento con esta, de alguna manera, la segunda parte de las actividades o de las cosas de mexicanos. Debido a que estamos, pues, en este mes patrio y que, bueno, pues estamos por concluir este mes. Así que, quédate con nosotros. Gracias a Carlos Alberto Canepa de la Cruz, quien me acompaña desde los controles técnicos allá en la cabina de Radio Delfín. Gracias también a quien se encuentra allá en cabina, nuestro queridísimo Rafael Rejón. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a todo el gran equipo que ya está listo para presentarte muy buena música, buen contenido. Nos vamos con música y ya volvemos. No le cambies a través del 88.9 F. Bueno, pues, estamos llevando a cabo esta transmisión también totalmente en vivo aquí en nuestra página de Facebook. Gracias a quienes ya se están conectando con nosotros. Conéctate, comparte nuestras publicaciones, déjanos sus mensajes, saludos, peticiones, consejos. No sé, lo que quieras compartir con nosotros, hazlo a través de las redes sociales aquí en nuestra página de Facebook. Y bueno, pues, nos vamos a hacer esa breve pausa y ya estamos de regreso porque ya viene Eric Canul con nosotros. Quédate con nosotros solo aquí en El Semestre. Gracias. 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 Son ya las seis de la tarde con ocho minutotes. Acabamos de escuchar este tema de Gente de Zona con Dalía. Muy buena canción. Y bueno, quien ya está listísimo con nosotros aquí en las redes sociales, en este espacio, y que para mí es un gusto recibirlo cada martes. Bien peinado, bien portado, muchacho. Hoy nos trae un tema muy interesante en Hablemos Historia y él es Eric Canul. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. Maestra Virillana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Radio del Pino, 88.9. Un gusto saludarlos. Esta es la frecuencia de la XHUACC. ACC. Es que yo me acuerdo que antes el identificativo decía como que XHUACC. ACC. Entonces, estaba muy interesante. Y bueno, pues precisamente hoy es martes. Por cierto, un muy feliz inicio de semestre a todos los que pues ya regresaron a clases virtuales, desde luego, para aquellos que inician el semestre, para aquellos que retoman actividades, para aquellos que están ya iniciando su carrera universitaria, o para quienes se encuentran en preparatoria, iniciando su preparatoria, pues muchísimos éxitos en este semestre virtual. Esperamos que las conexiones sean mejores para el año 2021, que ojalá así sea, y pues puedan verse compañeros, amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos, ¿no? Hoy es martes de frescura, hoy es martes de que inicia el otoño, por cierto, inicia el otoño, según, perdón, entró a eso de las 8 de la mañana, con 31 minutos, tiempo del centro de México, y según lo que había comentado también, es que la entrada del otoño, o el equinóxido de otoño, pretende, es esa parte en la que el sol se encuentra al mismo nivel que el ecuador, ¿sí? Y eso ocasiona que tanto el día como la noche tengan la misma duración, y es, digamos, que este proceso para entrar al invierno, al solsticio de invierno, donde las noches son más largas y los días son más cortos, que me llama mucho la atención luego, porque la canción esta de La Rama, o no sé qué canción navideña, dice, las noches son cortas y tenemos que andar, pues no, realmente no, las noches son más largas en invierno, pero bueno, así las condiciones con nuestra meteorología y con el medio ambiente, y precisamente ya estamos listos, contentos, dispuestos, orgullosos, y muy dispuestos a dar información histórica de Ciudad del Carmen, en esta ocasión hablando sobre los mercados públicos que han existido a lo largo de la historia del Carmen. Así es. Me llama mucho la atención también, este, fíjense, hoy en la mañana estuve escuchando un poco la radio, y me llama mucho la atención precisamente la cuestión que tiene que ver con la radio. De eso, de hecho, me gustaría que en algún momento del bloque Hablemos de Historia, podamos comentar sobre la historia de la radio, porque hay contenidos muy buenos, este, y desde luego, pues, el 88.9 no está exento de ellas. Precisamente hablando sobre los mercados, que es algo muy interesante, han existido a lo largo de la historia siete mercados públicos. El primero, data de más o menos 1822, y el más reciente, de los años sesentas, el mercado Alonso Felipe Andrade, que dicho sea de paso, y por cierto, pues, sufrió una remodelación completa, hacia el año 2015, bueno, a partir del año 2015, que finalizó en el año 2017-18, con la inauguración del nuevo mercado público Alonso Felipe Andrade, que incluye lo que era el antiguo mercado, la parte de comidas, y lo que también era una congeladora, y el antiguo mercado Tamarindos, todo eso se integra, y bueno, es así como tenemos el actual mercado público, 16 de julio. Pero vamos a comenzar con la galera, maestra, vamos a comenzar con la galera, que fue, digamos, que el primer mercado público que existió en Ciudad del Carmen. Así es, oye, esta parte de, bueno, comentar con nosotros acerca de los mercados públicos, y que, bueno, pues, hoy en Ciudad del Carmen a veces no tenemos ese conocimiento, es decir, o quizá ubicamos solamente el mercado del centro, ¿no? Hoy en día no es así, sabemos que, bueno, pues, está el mercado Morelos, está el mercado de Mariscos, en su momento también el mercado de artesanías, este, y lo que ya hoy en día se conoce como el mercadito o el mercado del Chechen. Y que, bueno, pues, nosotros quizá a veces no ubicamos esta parte, bueno, pero, pues, son parte de la historia. Y de esto, nos vamos a remontar contigo justamente en aquella época donde inician los mercados en Ciudad del Carmen, y que, bueno, pues, son de esa parte esencial de las ciudades. Y pues, aquí en Ciudad del Carmen que tenemos tanta historia y nos mencionabas acerca de siete. Así es, siete que, digamos, que la historia puede considerar, ¿no? Al final de cuentas es el mismo, vamos a llamarle de esta forma, sobre todo porque por lo menos los primeros seis mercados estuvieron en el mismo lugar, es decir, donde ahora se encuentra el Parque Antón de Alaminos. De hecho, el Parque Antón de Alaminos, todo lo que es el cuadrado del Parque Antón de Alaminos, es el espacio que ocuparon los mercados públicos, o los primeros mercados públicos que existieron en la ciudad. Y es que la parte comercial del Centro Histórico corresponde a lo que ahora conocemos como la parte antigua de la calle 22, es decir, de lo que va del Parque del Jesús o de la Casa Celem, este, digamos, vamos, a partir de la 25 y hasta la 31, todo eso correspondía a la parte comercial, que, curiosamente, en la actualidad, esa parte comercial ahora la vemos de la 31 hacia la 39, ¿sí? Es decir, de todos los comercios, todos los pequeños negocios de comida, de novedades, de ropa, pues se encuentran de palacio hacia el mercado. Cosa interesante que en el pasado fue al revés, lo que ahora conocemos como la parte antigua, pues todo eso era parte de las casas comerciales, de los grandes almacenes, de las importadoras, incluso de las exportadoras, y desde luego el mercado público de la zona. Entonces, este mercado, o los seis primeros mercados, estuvieron en la zona del Parque Antón de Alaminos, vamos, lo que ahora es el parque, y alrededor de ellos estuvieron también otro tipo de negocios. La galera, entonces, es el primer mercado público de la isla que se remonta a 1822, ¿sí? Cuando se construyó un mercado público de madera, ¿sí? Ahora, este mercado público ocupaba también parte de la calle 20, o calle de la Marina, donde está el malecón, vamos, pero en aquel entonces eran puros muelles y zona de playa, ¿sí? En enero de 1834, estamos hablando de que entre 22 y 24, Carmen es todavía una villa, es Villa del Carmen, y para esa época pertenecemos todavía a Yucatán, ¿sí? Entonces, en enero de 1834, el alcalde del Carmen, Juan Álvarez, este planteó la necesidad de reconstruir el mercado de madera, construido en el 22, ya que se encontraba en muy malas condiciones. Al funcionario se le dio la concesión para levantar un segundo mercado, ¿sí? En el sitio, en el mismo sitio. Álvarez invirtió 3 mil pesos de aquella época, estamos hablando de 1834, en la obra. Eso costó el mercado, el segundo mercado. Y fue hecha de mampostería con techos de madera y láminas. Mampostería, vamos, estaba hecho de materiales más resistentes, de piedra de conchuela, ya de materiales que pudieran moldearse, ¿no? Y el pueblo empezó a conocer el lugar como La Galera. Y ese fue el nombre que se le quedó hasta muy entrado del siglo XX. De partir de ese entonces, 1834, hasta vamos 1940 aproximadamente, 30 o 40 aproximadamente, la zona se le conocía como La Galera, y así se llamaba el mercado, La Galera. La autoridad entonces recuperó su dinero con las contribuciones impuestas a las personas que ocuparon los puestos, es decir, la inversión se recuperó. Hacia 1842, el edificio ya no tenía techo, y las mesas de los puestos, que originalmente habían sido de madera, se construyeron de mármol, ¿sí? En 1850, este es un episodio que también, aparte de la historia de la radio, me gustaría comentar en un bloque de historia aquí en Radio Delfín, que habla sobre los incendios ocurridos en 1850, porque fue uno de los sucesos más trágicos, por lo menos del siglo XIX, para Carmen, y que, digamos, que fue el parteaguas para la mayoría de las construcciones antiguas que en la actualidad existen en el centro del barrio de Iguanal y el barrio de Tila, dado que los incendios de 1850 consumieron casi todas las construcciones de la época, todas estaban hechas de madera y de guano, y, bueno, en ese año, 1850, a consecuencia de los incendios ocurridos ese año, el mercado también fue consumido en parte por el siniestro, lo cual motivó a que se hiciera uno nuevo, ¿sí? Es decir, ya sería el tercer mercado del cual estamos hablando. Para la construcción de la nueva galera pública, se estableció un convenio entre un concesionario de nombre Carlos Aubrey y las autoridades municipales. Entonces, el edificio se hizo de madera a la usanza de la carpintería de Rivera y llevaba techo de tejas forrado de madera y el piso estaba enladrillado, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a tomar en cuenta algo muy interesante. Los primeros mercados tenían piso de tierra compactada, ¿sí? Este, digamos, que tenía piso enladrillado, digamos que lo que ahora conocemos como adoquines o como adocretos, nada más que, pues, en aquella época no estaban compuestos como tal, sino que literalmente eran ladrillos. Vamos, para que se den una idea, no sé si muchas personas que nos escuchan y nos ven han ido al mercado Lucas de Galvez en Mérida. En la parte antigua de la ciudad del centro de Mérida, el mercado Lucas de Galvez está cerca del mercado San Benito, que es uno de gris, pero el Lucas de Galvez está pintado de rosado. Enfrente está el edificio de Correos, que era el siglo XIX, me parece. Y entre el edificio de Correos hay una callecita y una arquería, ¿sí? Una especie de arcos donde también hay pequeños negocios. Bueno, en esa parte de ese parquecito, digamos que ese andador, está precisamente enladrillado. Son pequeños ladrillos que incluso tienen inscripciones, algunas de ellas, y así está forrado, o digamos que así está pavimentado ese andador. Entonces, para que se den una idea más o menos, ya ubicaron, así estaba el piso de la nueva galera, digamos que de la tercera galera, tercero mercado público, ¿no? La construcción era de buena longitud, con portales de frente a los lados, con cuartos bajos de alquiler y con ventanas en la parte superior que correspondían a cada cuarto. Se inauguró en marzo de 1851, y este mercado duró 34 años en servicio. Es decir, desde su construcción hasta que necesitó de una nueva remodelación, duró 34 años. Exactamente. Oye, mira, esta parte interesante de saber cómo es que se empieza a componer esta parte de los mercados en Ciudad del Carmen. Pero mira, de esto mucho más vamos a seguir escuchando, nos vamos a hacer una breve pausa, y ya estamos de regreso aquí contigo, Erick. A través del ochenta y ocho punto nueve FM, no le cambies, solo aquí en El Semestre. Nosotros seguimos aquí en Facebook. Muchas gracias a todos los que se están conectando con nosotros y que están interactuando, que están compartiendo esta publicación. Les agradecemos a todos ustedes por reaccionar, por estar aquí con nosotros, a Romualdo Arias. Le damos un gran saludo a nuestro compañero, a Diana Jiménez, a Una Jider y Carmen, también un saludo para ella, para Vanessa, que más adelante estaremos escuchando la participación que Vanessa tiene con nosotros. También a Keri Mendoza, le enviamos un gran saludo, a Teres Suárez, también que está reaccionando a nuestra publicación, a Jacqueline Domínguez, y a participantes. También besos, desanormes a todos ustedes. Así que bueno, Erick, continuando con estos saludos de a todas las personas que están interactuando con nosotros, porque estamos totalmente en vivo, ¿eh? En vivo cuántas cosas no pasan y nos acaban de pasar. Hombre. Pero bueno. Muy interesante, muy interesante. Así se hace la radio en vivo. Es parte del show y bueno, eso es muy divertido. Yo trataba de aguantarme la risa, literalmente, pero... A mí me encanta, me encanta tu profesionalismo. Les voy a comentar, esto es una acción VIP aquí. De pronto Erick está aquí en la transmisión y eso, y cuando me cedé la palabra, no sé qué sucedió, qué había en el ambiente que me hizo esto. Y bueno, no pude decir nada. Lo único que pasó es que se escuchó el estornudo, creo que ustedes se percataron, pero Erick, muy profesional, continúa en esto. Así que bueno, pues son partes, gajes del oficio. Estamos de regreso otra vez en 88.9 FM en 5, 4, 3, 2. Desde la tarde con 22 minutos, gracias a todos ustedes por seguir con nosotros, por compartir nuestra publicación. Y ahora sí, Erick, para seguir hablando acerca de los mercados en Ciudad del Carmen, cómo es que inicia y que bueno, pues a lo mejor no teníamos, o muchas personas no tienen ese conocimiento de lo que tú nos estás especificando, en este caso, la galera. Así es, la galera que digamos que fue el primer mercado público existente, en la isla, o el primero que tenía las condiciones adecuadas para ser considerado mercado, porque pues los tianguis han existido desde siempre, los famosos mercaditos sobre ruedas, y los puestos ambulantes. Entonces, la concentración y la administración de una zona encargada precisamente de las negociaciones, el exceso de frutas y verduras, de alimentos, de carnicería, de pescadería, concentradas en un sitio, pues evidentemente se da con la galera a partir de 1822, y con la tercera galera, inaugurada en 1851, semi-consumida, a raíz de los diseños de 1850. Duró 34 años, como habíamos mencionado en un principio, pero para 1883, ya era lamentable el estado local, y el alcalde de aquel entonces, José Certucha, convocó para que se construyera la cuarta galera. Se concedió el contrato a Francisco Payas, que era un empresario carmelita, que tenía una finca, la finca Payas, que se ubicaba donde ahora se encuentra la colonia Payas, que para que podamos ubicarnos, porque aquí también hay que haber una confusión respecto a la colonia Payas, la colonia Payas realmente se da a partir de la calle 47 hacia la caleta, no se da desde la cuarenta y cuarenta y nueve, no, perdón, desde la cuarenta y cinco, porque muchas personas se ubican ya al seguro social, por ejemplo, o a la XCIT, la redifusora, en la colonia Payas, y cuando realmente no, sigue siendo, sigue estando dentro de la colonia centro, la colonia Payas va de la calle 47 hacia la caleta. Entonces, Francisco Payas, este empresario carmelita, dueño de esta finca, Payas, era la siguiente concesión que el gobierno municipal le había dado a este empresario, bueno, a otro empresario, para que explotara el mercado público de la galera, ¿sí? Es decir, la galera anterior había sido concesionada entre el gobierno municipal y Carlos Aubry para su mantenimiento, para su construcción, para su administración. La siguiente galera, que fue en 1883, la explotó Francisco Payas durante diez años, ¿sí? La plaza se inauguró en 1885, y tenía una altura aproximada de diez metros, diez metros de altura. La armadura era de hierro y techo de láminas de dos aguas, que digamos es esta forma típica de la casita, y estaba rodeado por una verja de hierro, razón por la cual, esta galera era conocida como la galera de hierro, ¿sí? Y, de hecho, gran parte, o digamos que todas las fotografías de la época correspondientes a este, a, a, al mercado público de aquel entonces, perdón, pues son correspondientes a la galera de hierro, ¿sí? Vamos, porque se inauguró en 1885, y la primera cámara fotográfica que llegó a la isla del Carmen, sucedió en 1880. Entonces, este mercado público es el que podemos ver en todas las fotografías de los años 1800 de Ciudad del Carmen, y es la galera de hierro, concesionada Francisco Payas. En el interior las mesas eran de madera, forradas de lámina, y por primera vez contó con alumbrado público para la iluminación nocturna. En este caso, la iluminación estaba a cargo de trementina líquida o gas, ¿sí? O petróleo líquido, en este caso. Este, y es otro tipo también de, de, alumbrados, dado que para esos años ya existía un poco electricidad en la isla, recordemos que Ciudad del Carmen fue uno de los primeros lugares en México donde hubo electricidad en el país, producto de la fábrica de extracto de palo de pinta La Estrellita, o ubicada en el Guanal, y que le daba servicio a algunas casas y al alumbrado de la zona. No obstante, pues no era suficiente porque cubrió la demanda de la ciudad en aquel entonces, y por esa ocasión, por esa razón, la galera de hierro utilizaba alumbrado público consistente entre mentina líquida o gas. La estructura, evidentemente, cayó en abandono después, y en 1945, con recursos públicos, el presidente municipal de aquel entonces, que era Álvaro Artillano Aguilar, lo reacondicionó, le cambió las láminas metálicas por otras de asbesto, y habilitó un departamento de pescadería con anexo para venta de mariscos. Se le cambió el nombre por el mercado 16 de julio, el cual funcionó hasta el 8 de agosto de 1963, siendo este ya el cuarto o quinto mercado de la zona. Ahora, este mercado es, digamos que el mismo, la galera de hierro, pero con algunas modificaciones, como habíamos mencionado acá, después de estas modificaciones, se le cambió el nombre, el señor Álvaro Artillano Aguilar le cambió el nombre a Mercado 16 de julio, construido con dinero del pueblo, durante la segunda gestión de este presidente municipal, que va del 44 a 46. Se levantó en el área donde estaba la galera, donde actualmente se ubica el Parcantón de Laminos. Sostenía 82 metros de largo por 43 metros de ancho, 186 mesas, y 12 departamentos para granos y misceláneas. Su techo era de láminas de asresto cemento, y contaba con una bomba de agua, tanques y red de tuberías. Para su realización, se invirtieron 242 mil 587 pesos, con 34 centavos, de aquellos sagrados años, estamos hablando de 1945. Ahora, este mercado público, 16 de julio, fue el último mercado que se ubicó en la zona del Parcantón de Laminos, o en la zona del Café La Fuente. Posterior a esto, en 1963, 64, si bien, en 1963, se construye el mercado público Alonso Felipe Andrade. Este mercado Alonso Felipe Andrade, se construye donde estaba un parque público, denominado Bosque de Andrade, y se hace también con dineros públicos, y dura hasta el año 2015, en el cual se construye o se remodela el actual mercado que tenemos en existencia aquí en Ciudad del Carmen. Entonces, esa es, digamos, que la historia de los mercados públicos correspondiente a los mercados que están en el centro. Rápidamente vamos a darle un vistazo a los mercados de Mariscos y de Morelos para una breve reseña de su historia. En este caso, el mercado de Mariscos está ubicado en la zona de La Puntilla y fue construido en 1999. Digamos que esto eran como que las obras que iban a señalar el milenio, que fue así denominado durante un buen tiempo. Esas administraciones, ya sabes, las gubernamentales. En su construcción se invirtieron recursos con un costo aproximado de 4 millones de pesos por parte de Petróleos Mexicanos y del gobierno del estado de Campeche. La nave principal tiene una estructura que cubre 1.400 metros cuadrados. Se ubican 40 locales aproximados o por lo menos, digamos que proyectados para su existencia, 40 locales para el expoño de productos de pescados y mariscos. La obra incluye cisterna, dotación de tanque elevado, fosa séptica, frigorífico, cuarto frío para la conservación de los productos y cuenta con estacionamiento. Y posteriormente, el mercado Morelos, que fue inaugurado durante la administración municipal de Eduardo Hernández Capetillo, de 83 a 85, de pequeñas dimensiones, empezó a funcionar para servir a la población de la colonia Morelos y una década después crecieron alrededor de la plaza las colonias San Nicolás, Obrera, San Carlos y Justo Cierra, es decir, en los años 90. Lo cual incrementó la demanda del mercado y aumentó las necesidades de mantenimiento y rehabilitación y social del servicio que dicha sede de paso sigue necesitando mantenimiento constante del mercado Morelos dado que las condiciones precisamente son pequeñas para este mercado. Ahora, es un mercado que data de los años 80, según la información que está en este libro y, bueno, ya si llega a suceder que ojalá así sea, pues el mercado del Chechen se uniría a las filas de la lista de los mercados públicos existentes en Ciudad del Carmen. Y esa es la historia de los mercados. Exactamente, fíjate qué sorprendente, bueno, quizá en mi parte puedo hablar que desconocía todos los antecedentes de lo que es el mercado Alonso Felipe de Andrade que, bueno, pues para mí que en todo momento siempre fue ese mercado que el cual en la película de la trenza pasan ciertas imágenes del mercado en aquella época. Sí, de hecho, precisamente cuando se pasa el mercado 16 de julio al Alonso Felipe de Andrade se destruye la zona y para los años 60 precisamente, finales de los 60, se construye el primer malecón existente en la ciudad que es el malecón Parque y Malecón Antón de la Minos. Estamos hablando de 1963-64 aproximadamente y es ahí donde está el Café La Fuente, el restaurante este de La Brisa La Ola Marina me parece y el Parque Antón de la Minos es que la fuente está inspirada en un parque o en un restaurante que se encuentra en la Ciudad de México, de hecho. Entonces, cuando es trasladado el mercado de Alonso Felipe de Andrade o cuando se traslada la zona del mercado al Bosque de Andrade, que era un parque público que realmente era una zona de conservación y para ese entonces ya estaba ocupada por algunas congeladoras. Entonces, esa zona queda como la zona del Alonso Felipe de Andrade y llama la atención porque se ve que el mercado está proyectado para no crecer tanto pero pues nadie se imaginaba que 20 años después en 1980 entraría el boom petrolero y el mercado de Alonso Felipe de Andrade resulta insuficiente. En la actualidad ya está mucho mejor pero sí recuerdo que en la película de la trenza la película de 1975 aparece la zona de la farmacia del mercado que estaba en una de las esquinas y donde venden telas y plásticos porque recuerdo que la escena que se toma en el mercado Alonso Felipe de Andrade es de la señora según saliendo de misa y haciendo sus compras en domingo. Entonces, es muy bonito porque también sale en la parte de los créditos iniciales me parece el Alonso Felipe de Andrade. Así es, maravilloso y aparte de eso que pues ya cada una de las personas de los locatarios de estos mercados pues también son parte esencial de Ciudad del Carmen el poder recordar y el siempre decir nos vamos a unos tacos de cochinita ya con Lula. Ay, sí, lo que me gusta. Sí, ojo, este, el señor que vende cremitas en el mercado o este, el estreno para el 24 y 31 de diciembre o este, las tortillas o la señora que vende periódicos y la señora o la tienda de los discos o la tienda de los discos exactamente que todavía sigue funcionando me parece no, ya no he visto ese local en el nuevo mercado. Me parece que sí como que lo trasladaron a mi país. Está escondido porque ese disco digo, esa tienda ya era de discos y aún así tenía digamos que una afluencia suficiente como para mantener un negocio cuando estamos hablando de una época donde ya no hay compradiscos compra la música en plataformas y las descarga pero pues bueno tal vez parte de la identidad carmelita son esas cosas que forman identidad pero que son tan cotidianas que pasan desapercibidas pero que aún así son del acontecer carmelita o sea ya es como un sello un distintivo así como lo puede ser el aguador en Campeche por ejemplo este o el señor el caso de la canción del pregonero no que es el señor que vende los dulces en la vitrina o la señora que vende guayas el aguador en este caso de las estampas campechanas pues son cosas cotidianas o eran cosas cotidianas del Campeche antiguo que he visto desde el punto de vista ya carmelita pues son cosas que quizás nos pasan desapercibido pero en un futuro a lo mejor y precisamente esas pequeñas cosas cotidianas pues ya se utilizan como las estampas o como esa construcción de identidad que dicho sea de paso ya está porque dicen no si no fuiste al mercado y desayunaste cochinita con un milo no viniste a Ciudad del Carmen o sea ya es parte de la identidad carmelita entonces ojalá y podamos pues considerar este tipo de situaciones para nuestra identidad y poder seguir construyendo cada vez más y mejor oye por cierto fíjate que algo que también nos hace mención Carlos Canepa desde la cabina muy cierto las personas que vendían flores a la entrada del mercado ¿no recuerdas? sí que estaba este sí que estaba señal al periódico sí exacto y entonces para los meses que ya se aproximan que es noviembre toda esa zona era estaba llena de las flores de cempasúchil y todas estas estas tradiciones que hoy en día sí están ubicados pero bueno pues ya en otro extremo del mercado y el cual a todos ellos les enviamos un gran saludo este también a lo mejor entre los personajes que quizá podemos mencionar de esos mercados no sé si recuerdas pero había un señor que tenía algún problema a lo mejor con la piel y que muchas veces a los niños les decían él es el señor cocodrilo bueno no me tocó la anécdota del señor cocodrilo porque bueno en el caso de mi familia pues sí íbamos al centro pero no éramos bueno no vivíamos en el centro entonces este quizá eso pues no era como que parte de la cotidianidad de las personas que vivían en el centro pero sí recuerdo ese señor tengo entendido que era producto de este que se había quemado el señor eso me habían comentado y que estaba en el mercado precisamente ahora sí que ya no lo he visto en este periodo desde que el mercado se inauguró o se reinauguró pero sí lo recuerdo bastante bien lo recuerdo bastante bien porque siempre se ponía en la entrada que daba la calle 20 y yo recuerdo muy bien esa entrada porque muy cerca de las flores muy cerca de las flores porque esas partes estaban revestidas con piedras de río entonces le daban un aspecto hasta bonito al mercado y ahí estaban las placas de inauguración ellos siempre son muy visual entonces me llama la atención precisamente las placas de inauguración que estaban ahí eran dos una reinaugurando el mercado y otra haciendo alusión no me acuerdo qué pero sí me llamaba mucho la atención eso no sé qué habrá pasado con esas placas pero me recuerdan por ejemplo a la que estaba en la universidad la que está en la universidad donde aparece el nombre de Gustavo Díaz Ordaz como la persona que inauguró la universidad autónoma del Carmen entonces es eso la zona de los mariscos que estaba en el área de comidas recuerdo también el piso que lo pusieron rojo cuando estaba en el antiguo mercado era un piso rojo de loseta roja este pues el sonido de la cuchilla de la carnicería cuando cortaban los huesos son estampas muy bonitas ah y desde luego la zona de pescaderías que dicho sea de paso la zona de pescaderías resultó dañada por el paso del huracán Roxana de hecho hay fotografías que indican destrozos en el área de pescadería y se ven precisamente pues las olas una el agua entrando al mercado el agua de mar entró al mercado y este toda la zona de las mesas de pescadería por lo menos del lado del mar destruidas completamente rotas y estamos hablando que eran mesas de concreto eran mesas de material no eran mesas de madera ni de nada entonces uno se pone también como a reflexionar la fuerza de la naturaleza y tiene mucho sentido porque yo recuerdo que en la época de Frente Frío había negocios que de plano no habrían por la alta marejada que se pues que pegaba a la zona de mariscos entonces este pues son cosas que uno dice pues que peligroso pero pues era parte de la cotidianidad de hecho se apreciaba de alguna manera esos muellecitos improvisados y ahí estaban siempre los pelícanos las gaviotas y era maravilloso ¿no? que hasta las gaviotas siguen allá las gaviotas y las garzas de hecho en la zona de pescadería siempre vas a encontrar una garza en una de las de los muros me llama mucho la atención eso entonces son cosas que a pesar de la remodelación que tuvo el mercado es la esencia del mercado o sea la esencia del mercado nunca se va a perder ahí se va a mantener y y es padre y es bonito porque pues ya es parte de nuestra cultura y estaría muy bueno que la pudiéramos rescatar ¿no? en ese sentido exactamente pues muchas gracias Eric y le enviamos también un gran saludo a todos nuestros amigos que elaboran allá en los mercados en los diversos mercados que hay hoy en día en Ciudad del Carmen a quienes están allá en el mercado Morelos en el mercado Mariscos donde también se come muy sabroso los fines de semana y pues también al mercado el Alonso Felipe de Andrada y de alguna manera este improvisado un mercado del Chichén también les enviamos un gran saludo a todos ellos y que bueno pues ojalá como decías en algún momento se haga una realidad si es cierto el mercado del tamarindo también es otra parte esencial de que bueno anteriormente estaba ubicado hacia un costado o bueno yo creo que ahorita la parte que se remodeló ahí abarcaba lo que era el mercado del tamarindo y que bueno pues ahorita ya fue reubicado pero pues a todos ellos les enviamos un gran saludo además eso que rico se come allá en el mercado y pues también ojalá se cuide esta parte del área de comidas que de pronto se dé ese mantenimiento necesario para que puedas disfrutar de tus alimentos así es así es el mercado de tamarindo que ocupaba una antigua congeladora del edificio antes de la remodelación del Hidaluso Felipe Andrade y es donde estaba también la parada de las combis de Atasta me acuerdo perfectamente y me acuerdo del edificio que estaba a un costado que era la congeladora Perla del Golfo que siempre estuvo abandonado desde que tengo sola razón o por lo menos de lo que me acuerdo ¿no? entonces pues sí un gran saludo a todos los locatarios del mercado Alonso Felipe Andrade del mercado Morelos del mercado Mariscos del mercado sobre ruedas del Chechen de los mercados de tamarindos que por cierto no se escuchan sé que ahí hay una locataria que sintoniza el 88.9 FM entonces un cordial saludo a todos ellos a los puestos que están también en esa parte y me da muchísimo gusto que puedan continuar con nosotros que puedan seguir esta sección para aprender un poquito de historia de nuestra localidad y yo te agradezco infinitamente que siempre compartas con nosotros información importante de Ciudad del Carmen y que nos hagas recordar estos lugares tan maravillosos y parte de la historia muchísimas gracias Eric y te espero la próxima semana no de nada muchísimas gracias maestra Viridiana muchísimas gracias a todo el auditorio de Radio Delfín 88.9 un gusto saludarlos que tengan una excelente semana nos escuchamos el próximo martes exactamente aquí tenemos una cita pues nos vamos a una pausa no le cambies estás a través del 88.9 FM pues así es como nos despedimos a través de las redes sociales te agradezco muchísimo a Eric que comparte con nosotros información y que por supuesto pues también Eric antes de despedirte que nos dejas ahí tus contactos para quien quiera de alguna manera alguna duda que tengan alguna inquietud la pueden resolver directamente contigo claro que sí mis redes sociales las pueden encontrar Facebook mi página oficial fanpage que se llama Eric Canul Villarreal le pueden dar like le pueden dar subscribe le pueden dar lo que quieran pero síganme este Instagram también pueden dar follow arroba ericanul y en Twitter estoy como arroba ericanul1 no tengo TikTok tampoco tengo OnlyFans así que no este se pierden de mucho pero sí estoy en Facebook en Twitter y en Instagram y ahí nos podemos seguir y podemos estar en contacto con todos ustedes y Tinder también tienes pues sí nada falta que hagamos match ya está perfecto usted está prácticamente en todas las redes sociales bueno dicen por ahí las que valen la pena estar que valen la pena ah en LinkedIn por aquello de la cosa de la cosa profesional ah bueno me parece muy bien mi queridísimo Eric pues bueno estamos pendientes y la próxima semana aquí tenemos una cita ¿sale? claro que sí estamos pendientes muchísimas gracias hasta la próxima pues bueno gracias a quienes están con nosotros aquí en esta publicación muchísimas gracias a Shomara Zavala le enviamos un gran saludo gracias por estar interactuando a Jesús Lizárraga saludos también enormes a Karen Notario también le enviamos un gran saludo y bueno pues en breves instantes estaremos escuchando la participación de Vanessa ya viene su sección para que ustedes la disfruten y se queden con nosotros aquí a través del ochenta y ocho punto nueve FM no le cambien y bueno por supuesto también a todos los que están compartiendo con nosotros interactúan también estamos en Twitter estamos en Instagram para todos ustedes síguenos en arroba radio del fin recuerda que transmitimos totalmente en vivo en sana distancia y desde casa con todo este gusto de compartir con ustedes y bueno pues hoy ha iniciado el otoño prácticamente casi casi estamos a casi nada de el chocolatito de ese esos tamalitos de ese pan porque bueno uno uno es friolento y aparte glotón entonces gracias a todos ustedes por estar con nosotros déjanos sus comentarios y en esta ocasión Vanessa va a estar compartiendo con nosotros las cosas que solo los mexicanos entendemos ya estamos de regreso a través del ochenta y ocho punto nueve FM en breves instantes en cinco cuatro tres dos son ya las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos y es el momento de dar la bienvenida a la sección de Vanessa que se titula ven yo te lo cuento en esta ocasión viene a hablar acerca de las cosas de mexicanos que solamente los mexicanos entendemos así que vamos a escuchar a Vanessa en esto que es ven yo te lo cuento solo aquí en el semestre holi 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 bienvenidos mis chicos kawaii yo soy tu amiga Vane y para seguir en el festejo del mes patio veremos cosas que solo los mexicanos hacemos y entendemos ven ya se lo cuento pero antes quiero mandar saludos a mis amigos del ochenta y ocho punto nueve radio del fin donde nos escuchamos y vemos por el semestre puntualidad la mayoría de los mexicanos cuando hacemos una fiesta decimos una hora para que lleguen de una a dos horas después y si llegas temprano de seguro no habrá nadie o casi nadie así que lo más probable es que termines ayudando a decorar o ayudando en algo que haga falta y tal vez hasta el anfitrión ni siquiera esté listo tal vez eso no aplica para eventos demasiado importantes como bautizos o boda donde implica la iglesia los colados aunque sabemos que está mal cuando hay alguna cita con amigos o alguna reunión o fiesta no pueden faltar los colados esos amigos que invitan a otros amigos que al final se hacen amigos del anfitrión y que muchas veces se la pasan mejor que los mismos invitados oficiales suena trabalenguas pero así es la familia que no son familia en casi todas las familias mexicanas existen los tíos que no son tíos que son realmente amigos de los padres o de la familia y es tanta la amistad que ya se consideran familia así que los hijos de ellos vienen siendo nuestros primos es tanto el amor familiar que si los hijos quisieran andar de novios se verían un poco raro un poco extraño que andes con tu primo que realmente no es tu primo la familia sin fin en muchas familias extranjeras la familia solo abarca el abuelo los tíos y los primos en cambio en las familias mexicanas los hijos de los primos son familia y los hijos de los hijos de los hijos de los primos también son familia los medios hermanos si se llevan bien también son familia y los vecinos que se llevan desde chiquititos oye es tu familia y no pueden faltar las personas que llevan el mismo apellido cuando la mayoría se conoce comienza a hablar de la parentela para ver si también tienen algún lazo familiar y si hay algún mínimo lazo por ahí hey bienvenido a la familia la palabra ahorita esta palabra es un verdadero misterio a veces hasta para nosotros los mexicanos ya que puede significar tantas cosas desde hacer las cosas ahorita o sea al momento o hacerlas en una dos tres horas en mañana o quizás nunca lamentablemente la palabra ahorita tiene tanto significado les repito es un misterio el limón chile y sal la tripuerza de casi todo lo que come muchos extranjeros no entienden por qué le ponemos estos complementos a casi todo desde dulces sabritas comidas almuerzos cenas etc ya que ellos piensan que le quitamos todo el sabor a lo que comemos pero para nosotros los mexicanos esto es un verdadero complemento de los alimentos o sea sentimos los sabores y los intensificamos perseguir al camión de la basura sí sabemos qué día llegan exactamente pero a muchos nos gustan las emociones fuertes y como no sabemos la hora exacta decidimos jugárnosla al escuchar las campanas para salir corriendo con nuestras últimas bolsas tras el camión la coca cola bebida no oficial de México aunque los mexicanos amamos las aguas naturales de frutas nuestro corazón diabetes y más enfermedades pertenecen a los refrescos casi en todas las casas mexicanas en nuestros refris podrás encontrar cocas o algún refresco y es de lo más normal llegar a una casa y que te ofrezcan un refresquito para el calor la familiaridad en México es de lo más común que los suegros se lleven bien con los tiernos con las nueras o con los amigos de los hijos y que se les trate como verdadera familia a los mayores se les habla con tanta formalidad y a veces ellos mismos prefieren que se les llame como un amigo más claro siempre con respeto por ejemplo don pepe el don o señor es con respeto pero el nombre es con cariño día de muerte adorar a la muerte es una tradición muy mexicana que a muchos extranjeros les parece sorprendente muy fascinante aunque también un poco extraño incluso pintar nuestros rostros como una calavera es un tanto particular entender nuestra tradición es ir más allá de lo esencial pues claro en México adoramos los rituales que tienen que ver con la muerte amamos demasiado los recuerdos de los seres queridos y aparte es una tradición milenaria funerales cuando muere una persona antes de enterrarla o cremarla la velan durante varios días incluso más días de lo normal para que puedan recibir visitas un hecho que sorprende a muchos extranjeros pues consideran que en México al velarlos durante solo una noche o un ratito y enterrarlos o cremarlos pues apresuran mucho una despedida también durante el funeral se acostumbra a servir pan café a veces alcohol y comida aunque la ropa negra es una señal de luto en México no es obligatorio y se ve normal si las personas llegan vestidas de distintos colores el transporte público un odio común en cualquier lugar de México escucharás lo mismo el odio por los choferes de distintos transportes públicos y es que aunque hay muchos que manejan correctamente la mayoría se pasa los saltos maneja en exceso de velocidad su comportamiento no es el mejor y es que el estrés del día se apodera de muchos tratando mal a los usuarios o a los demás conductores cuando llegas a otros estados diferente al tuyo o a la capital es común no querer hablar mucho con los choferes ya que este pensamiento constante de que si te escuchan con otro acento te van a cobrar más o van a querer aprovecharte de variedad de comidas deliciosas en todas partes a todas horas si algo caracteriza a México es su exquisita gastronomía que puedes encontrar en todas partes a todas horas caminando apenas unos kilómetros y encontrarás alguna persona que venda deliciosos tamales o alguna fonda con precios llamativos que te incluyan hasta el postre agua fresca y una buena comida la comida rápida es muy bien vista y los negocios pues que más encuentras en nuestro bello país es de alimentos todos conocemos a esos amigos o familiares o incluso tú de seguro vendes comida o algún postre aquí nadie te juzgará tú puedes desayunar tacos almorzar tacos y cenar tacos sin ningún problema pues hasta aquí alguna de las cosas que los mexicanos hacemos y solo nosotros entendemos espero que les haya gustado esta sección y recuerden nos escuchamos pronto en ven yo te lo cuento muchísimas gracias a vanessa por esta información que nos comparte en ven yo te lo cuento y bueno hablando acerca de la historia o las cosas que son los los mexicanos entendemos cuídense mucho por eso muy bien hemos llegado a la parte final de este espacio gracias a carlos alberto canepa de la cruz por acompañarnos desde el área de los controles técnicos allá en la cabina de Radio Delfín también le envío un gran saludo a Rafael Rejón y agradezco el apoyo que me brinda desde el área de Transmedia cuídense mucho porque se hace muy bien muchísimas gracias a todos ustedes principalmente por interactuar con nosotros a través de nuestra transmisión soy Viridiana Androyet me despido de ti transmite en sana distancia desde casa mi casa la casa de todos nosotros de todos ustedes yo pongo la casa y ustedes ponen las botanas así quedamos cuídense mucho por qué muy bien mañana nos escuchamos en horario de 8 a 9 de la noche es miércoles de la sección mujeres empoderando mujeres mañana nos va a acompañar una sexóloga quien viene a platicar con nosotros un tema muy interesante y que bueno pues estaremos hablando acerca de la sexualidad en esto en esta época de pandemia y de otras y muchas cosas más de la salud sexual principalmente ese es el tema que estaremos tratando con la sexóloga Shirley quien viene a acompañar esta sección de mujeres empoderando mujeres junto a la maestra Johanna León y a la capitana Marisol Esparza cuídense mucho pórtense muy bien mañana tenemos una cita solo aquí en el semestre hasta la próxima chau chau